Buenas curaciones de zona, repito, es hiper clave la zona con serafín Cura todo el rato una barbaridad, chicos Aunque no lo parezca, cura todo el rato infinito, ¿vale? Es súper importante No, el morde me va a sobrevivir Ya matenlo, wey ¡No se ha ido el escudo, no, por favor! ¿Qué voy a jugar? Pues no lo sé A ver si puedo coger el poder de habilidad No, pues el guante este, ¿vale? No sé lo que jugaré, depende de lo que me salgan los primeros carrusel Lo que más domino es la composición de Cronos con mucha diferencia Y después sé jugar bien otras cosas Pero yo creo que Cronos es lo que mejor se me da Pero bueno, vamos a ver qué nos salen Podría ser una partida de piratas espaciales, ¿eh? Si nos salieran bastante, vamos a ver Venga Arco curvo, maravilloso Mira, podemos jugar un rebeldes O un vanguardia por ahí Esto lo vamos a vender No sé, tío Vamos a coger esto Cibernéticos quizá también Es que me dan ganas No puedo vender a estos Para coger la sinergia de vanguardia ¿Vale? Vamos a dejar los dos malfights dentro Voy a intentar jugar otra cosa que no sea Crono, ¿vale? A no ser que me salgan Ahora tres Kailings o algo así de golpe O alguna cosa de esas Voy a jugar otra cosa que no sea Crono 100% Vale, una lágrima de llorar Está muy bien Nada más Bueno, no pasa nada Tío, me salen Cronos todo el rato ¿Por qué vendía Graves? Soy tonto Vale, podría ser rebelde, ¿eh? Rebelde, wey Hostia, es que este vale dos de oro, tío Es que este tío vale dos de oro Y entonces ya no puedo comprar nadie de estos Voy a coger a estos de aquí Tengo una corazonada que me pide Que coja a estos señores, ¿vale? No sé lo que pasará, ¿vale? Pero tengo una corazonada Tengo una corazonada Voy a dejar los Cronos, ¿vale? Para intentar jugar otra cosa El ignore a los Cronos, ¿eh? Es real Vale, un poco de pasta Ojo los rebeldes, tío Vendí rebelder Vendí al Yasuo, ¿eh? Y me sale ahí en mi cara como diciendo Tenías que habernos cogido Venga, voy a coger los Cronos Vale, Gravesal 2 Vale, esto sí se puede ver Y más rebeldes, tío ¿Qué pasa? O sea, los vendo todo el rato Y me salen 80 millones de rebeldes Oh my god, tío Vale, pues Nada, en principio voy a dejar esto así Yo creo No voy a itemizar nada ni nada Voy a intentar aguantar así el primer PvP Aunque creo que será difícil Así que nada Bastante bien Bueno, este primer PvP Creo que lo podemos ganar, ¿eh? Es que el morde ese me aguanta demasiado Voy a encegar ahí Vamos a ver Matas a Kinlin Vale Y el morde ya no va a volver a retomar su habilidad Con lo cual, GG Conseguimos ganar esta ronda, ¿vale? Vale, ¿de aquí qué me interesa? En principio nada En principio nada No sé si quiera jugar Cronos o algo así Pero es que no quiero jugar Cronos Voy a coger esto, pero... Me gustaría jugar otra cosa que no fueran Cronos, tío Voy a coger esto Me da ahora mismo peleador Se maman los dos Y podemos aguantar así, ¿vale? Pero no sé Me gustaría jugar otra cosa, ¿vale? Vale, buena ahí Venga, vamos a ganar este PvP también Bueno, los Malphites Es que están OP realmente, ¿eh? Le metes el peleador No hay quien lo baje, tío Al Malphite Está OP De verdad, ¿eh? Mira, 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 mira Perdonad, ¿eh? Es que me salen Cronos, tío Todo el rato Fíjate, ahora mismo meto Cronos así Pero es que también podría meter Rebeldes Y fíjate, aquí dos Cronos más Y bueno, pues no sé qué hacer aquí Porque ya me han salido los Cronos Con un Crono al 2, tío Y no sé Tengo aquí un Shen Si me sale Shen al 2 Juego Cronos otra vez Pero me gustaría jugar Rebeldes También tengo un Rebelde aquí al 2 Pero no tengo que hacer Rebeldes todavía Si me sale un Rebelde Hago transición a Rebeldes Y paso de los Cronos, ¿vale? Así que eso Venga, vamos a ver Let's go Es que Twisted Fatal 2 Es tan rentable, tío Igual este tiene un Maestro Y de repente Sabes que es Jesucristo Y me va a ganar ¿O no? No, sí, sí me va a ganar, sí Que esa es otra Rebeldes, chicos La composición de Rebeldes Con zona mamadísima No sé si conocéis esa composición ¿Vale? Con ella me ganó el otro día Estuve jugando en TFT Mobile Precisamente Una streamer que se llama Barico Me sacó esa composición Y me partió la cabeza De una manera tremenda Pero tremenda Y quedé yo segundo y el primero Y todos los demás youtubers Peores Pero vamos Yo llegué ahí en plan De voy a ganar, voy a ganar Y este tío me partió la cara Con la zona mamadísima Ahora le explico esa composición Que voy a coger de aquí, tío Es una armadura, creo Porque este Shen Se me hace Shen al 2 Es que quiero jugar Rebeldes, tío No quiero jugar Cronos Bueno, no voy a coger armadura, eh O sea, voy a coger esta armadura Es que no quiero jugar Cronos, tío Quiero jugar Rebeldes Voy a vender ahora estos dos Voy a jugar Rebeldes 100% No quiero jugar Lo voy a forzar Este de momento me interesa Pero estos no Llego 11 de oro Tenemos aquí incluso otro peleador Pero no, mira Sona Tenemos ya Sona Podría hacer transición a Rebeldes ¿Cómo lo haría? Pues básicamente Subiendo de nivel Metiendo Ziggs Y Sona Por este Vale, evidentemente Ahora sería lo adecuado Le empezamos a poner maná a Sona Vale, súper importante el maná Y no sé De momento A ver, este lo tengo que vender Para coger la armadura Este lo tengo que vender Esto se queda Y esto se queda Vale, vamos a dejar esto así Y podemos itemizar una malla de espinas A este señor Que va a ser nuestra frontlane Ok De momento vamos a dejarlo así Y luego ya veremos Ahora hemos perdido un poquito de potencial Ofensivo Pero no pasa realmente nada Vale, pero también hemos ganado Sustain con esa zona Y no sé Vamos a ver qué tal Vamos a ver si podemos aguantar Unas cuantas rondas Este tío tiene un mal fight al 2 O sea que ojito con esto Hay que matar realmente a Yasuo Que es el carry de aquí Vamos, Sona está mamada Mirad esa curación de Sona ahí Mirad esa curación de Sona De verdad Entonces, ¿qué pasa con Sona? Básicamente Los healers Están completamente OP ¿Vale? Están desbalanceados En este juego Tanto Sona Como Soraka ¿Vale? Más que me lo dijo el otro Y me lo dijo el otro Yabarico en plan de coña Y digo Pues voy a meterme A jugarlo Y efectivamente Están completamente rotos Entonces Siempre que juegues Rebeldes Itemizas Sona primero Antes que a cualquier carry ¿Vale? Intenta itemizar primero la zona Y siempre que juegues Guardianes de las Estrellas Antes que itemizar un carry O a la vez Como puedes itemizar Por ejemplo Ari Que es el carry que yo recomiendo Con Guardianes de las Estrellas Itemiza también a Soraka ¿Vale? Sobre todo Soraka te tarda en salir O sea que puedes ir itemizando a Ari Pero voy pensando En hacer a lo mejor Un placeholder Para transicionar a Soraka ¿Y cómo se itemizan? Pues básicamente Con mana y con poder de habilidad Y lo que hace es curar De manera insana ¿Vale? Sobre todo mana Para que esté spameando curas Todo el rato Por ejemplo Serafines Dos Serafines si puedes O un Serafín Y ya Dos Rabadons O algo así Y es todo el rato Pega unas curas Que flipas ¿Vale? Con lo cual Está OP ¿Vale? Yo de momento le meto mana Porque ya veis Es que solo con una lágrima Ya se nota un montón ¿Vale? Entonces pues bueno Ya estáis viendo O sea es que es justo De verdad Está completamente OP Es que no sé cómo explicarlo Está OP Está más fuerte de lo normal Cura demasiado Mirad De aquí no queremos nada No, no miréis nada No hay nada que mirar Vamos a poner esto aquí Vamos a poner a Sonita a curar Y este tío aquí atrás ¿Vale? Seguimos con esta compo extraña Que ahora mismo nos da un poco igual Creo que va a estar bien De hecho Esto habría que ponerlo aquí Pero bueno Voy a dejar esto así mejor Los rebeldes tienen que ir en triángulo Básicamente para que Cojan las propiedades ¿Vale? El rebelde lo que hace Es que al inicio del combate Los rebeldes obtienen escudo y daño Por cada rebelde adyacente El escudo dura 8 segundos ¿Vale? Con lo cual Hay que pegarles lo máximo posible Es importante ¿Vale? Vamos Sonita Cúrate un poco crack Vale Eso está bien Venga una lágrima Un poder de habilidad Por favor No 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 es lo que queríamos No es lo que queríamos Porque ahora todavía no podemos sistemizar Igualmente tenemos aquí buenas cosas Para luego ¿Vale? ¿Qué tenemos por aquí? Nada que nos interese Y me va a quedar así de momento Creo que puedo aguantar un poco más ¿Vale? O sea Me pueden ganar alguna ronda Y no pasa nada ¿Vale? Lo admito Lo asumo Y ya está Puede ocurrir que me ganen rondas Esto quizá esté completamente OP No realmente no Puede pasar que me ganen rondas Pero no pasa nada ¿Vale? Ya lo vais a ver Este está de FK Tío O tío Pues victoria gratis Bueno me viene muy bien No os lo voy a negar Racha de victorias Empezamos a ganar oro extra Más economía ¿Vale? Vale ¿Qué tenemos por aquí? Este ya no lo vamos a coger más Esta evidentemente sí 100% ¿Vale? De hecho este lo cambiaremos Por un Ezreal después La pregunta es ¿Me interesa meter a esta tía ya? No todavía la vamos a aguantar un poco ¿No? Lo que sí me interesa Es subir ese Malphite al 2 Pero bueno Lo que voy a hacer es economía primero Tengo que subir al 2 a Sona Y a Malphite cuanto antes Vamos a hacer economía Voy a intentar aguantar así Unas cuantas rondas Es probable que pierda rondas ya Lo repito Mientras no pushe Suba de nivel y tal Es probable que pierda rondas Pero no me importa ¿Vale? No me importa realmente Vamos a ver que tal Vale Venga Sona Comienzan las curaciones Debería haber una gráfica De curaciones también tío De total daño curado Para que vierais Lo OP que está Ponerle ítems a un healer La verdad Es el hidden OP Del TFT Nadie piensa en El sustain del equipo Solo se piensa en En el daño que puedes hacer O en lo que puedes aguantar ¿Vale? Y en este TFT 3 Es súper importante De verdad Ya lo he comprobado De hecho es que No voy a ganar a este tío Pero vamos Por poquísimo Hay que quitarle ese escudo ya Al morde tío No, no le puedo ganar Igual tiene una malla de espinas Una malla de espinas Sumore lo morde al 2 Me parte la cabeza Bien ¿Qué tenemos aquí? Peleador más interesante Que Crono Vacío Pues que no voy a meter vacío O sea Esto es mejor que Blitzcrank Pero es que no voy a meter vacío Y sin embargo Crono sí me puede interesar Pero ahí con Ezreal Luego hago pistolero O sea Este sería cambiar este por Ezreal Y luego meter Jinx Haría pistolero ¿Vale? Y estaría bastante interesante Pero desde el momento No voy a hacer absolutamente nada Al respecto yo creo Si voy a poner es esto así mejor Y vamos a esperar un poquito más ¿Vale? Vamos a esperar un poco más Esto no sería tontería ¿Eh? Esto lo voy a coger Porque creo que me interesa mucho más Que el Que el Twisted Fate Porque luego Yasuo Y Maestro League Que son rebeldes También son Spadachins Con lo cual puedo hacer Spadachin 3 Con Crono ¿Vale? Que eso está OP Así que bueno Vamos a quedarnos de momento con él Todavía no lo puedo cambiar Por el Twisted Fate Esta ronda la voy a perder también Pero no me importa Este tío está jugando rebeldes también Y los tiene bastante más avanzados que yo ¿Eh? Y su economía es mejor que la mía ¿Eh? Este tío ahora mismo me está ganando la partida Literalmente Literalmente Vale Vamos a ver chicos ¿Qué hemos dicho que queríamos? Lágrima Lo primero que nos puede interesar Poder de habilidad Lo segundo Guante Lo tercero sería ¿Vale? Bueno La espátula Pero la espátula me haría rebelde Vea por esa lágrima A ver si me la dejan A ver si no me la quita el Daybliss este Mira en la cara me la va a quitar Dice toma Para que vuelvas Bueno Me queda el poder de habilidad Que está bien Con la espátula Si la combino con un guante Convierto a alguien en rebelde ¿Vale? Con lo cual esto está completamente roto Porque en el late puedo convertir Una legendaria en rebelde Y meterla ahí a piñón Y me hace unas sinergias brutales ¿Vale? Y ahora de placeholder en el early Llegar a rebelde 6 lo antes posible Y todo eso ¿Vale? Así que no sé Vale Rebelde por aquí Esta señora la vamos a vender 54 No voy a pusear todavía yo creo O sea voy a pusear así Discretamente Y ahora mismo Lo que sí podría hacerle a Sona Eh no No puedo hacerle nada todavía Podría meterle magia crítica Pero voy a esperar a ver Que ítems me tocan ¿Vale? Voy a esperar a ver Que ítems me tocan De momento Lo que estoy echando de menos Es conseguir el Malphite al 2 Ya O sea ahora mismo Tengo una compu buena Pero que está Por debajo del nivel Con lo cual me van a ganar Unas cuantas rondas Pero no quiero romper la economía ¿Vale? Vale A ver si el morde Se le puede bajar Si el morde El morde está muerto Pero el problema No es el morde El problema es que Están mamadísimos Estos al 2 O sea mi compu es buena Pero si tienen unidades al 2 Ahora mismo Yo no puedo contestar ¿Vale? Vale Vamos metiendo cosas De momento está Jinx De momento está Jinx Y debería pensar Ya en cambiar esto Porque claro Todavía no tendría para hacer Espadachín Así que no me interesa tanto ¿Vale? O sea no tengo ningún Espadachín dentro de la compu Me da un poco igual De hecho este tío Ahora mismo No, no me interesa Voy a seguir esperando Así ¿Vale? Vale Bueno Vamos a ver Ouch Esta la voy a perder También por el mismo problema ¿Vale? Pero bueno Tengo mejor economía Y tendré mejor desarrollo El tema es que no me baje mucho La vida Y tener un poquito de suerte Que me están ganando unidades Un poco ¿Sabes? Para poder ir completando La composición Pero ahora mismo Tenemos varios rebeldes Que upgradear Inmediatamente Algunos que ya están upgradeados Vale Esto está bien Esto lo quiero De aquí quiero a alguien más En principio no Vamos a ir subiendo lentamente Hasta el nivel 7 Estamos muy bien De tema de economía Pero todavía estamos Un poco verdes Porque tenemos Literalmente 4 unidades De nivel 1 dentro ¿Vale? Con lo cual no tiene sentido Venga Vamos a ver Que nos da esta gente Quiero lágrimas Y poderes de habilidad ¿Vale? Bueno Esto está bien también Oh tío De verdad De verdad No me van a dar Es que no me puedo creer Tío Mala suerte O sea Mucho guante Mucho guante Mira Son al 2 Esto si es importante Vamos a subir de nivel Meter a Sena Ahora mismo Es un poco tontería Voy a meter el maestro Allí este Yo creo Vamos a poner esto Tal que así El tema Es que No me están saliendo Ítems Para hacer Asona Carry Puedo hacer A otro Carry Ahora mismo Pero Asona No Y eso O sea Podría hacer Por ejemplo Un doble guante Se lo podemos poner A Jinx Ahora mismo ¿Vale? Joder Justo le ha salido Un ítem De tanque Que mala suerte Con rebeldes Hay que rolear A este nivel ¿Vale? Se me ha olvidado Y tengo que hacerlo Ya Mira Una sola Aquí ya Este me va a interesar En principio Si Podría interesarme O quizá No lo sé No lo sé Que si voy a meter Espadachines al final No lo sé Voy a cogerle de momento Y ahora pienso De aquí quiero a Asona Asona hay que subirla al 3 Como sea De aquí no quiero a nadie De aquí no quiero a nadie Este Perdón De aquí no quiero a nadie Malos roles De momento De aquí quiero a este Y a este Voy a bloquear esta tienda Hoy quiero un montón de cosas Y no sé qué vender No puedo vender nada De hecho O sea Puedo vender a Ezreal Pero te voy a coger Estas dos cosas Entonces no tengo slot Voy a bloquear la tienda Es muy buena tienda esta Bueno venga Vamos upgradeando las cosas Esto ya fíjate Hemos upgradeado solo la frontlane Y Sonal 2 Ya es bastante interesante Es que Sonal empieza a curar bastante Vamos a seguir roleando un poco Mira Ya Sonal 2 Con lo cual hay que meterlo Priorizo por delante de este señor Yo creo Tengo 5 rebeldes ahora mismo Pues igual si me interesa Sacrifico ¿Tengo 5 rebeldes ya? Pues igual sacrifico ahora mismo Crono evidentemente Vale Este le dan Evidentemente si Quitamos crono 100% Vale Y meto 6 rebeldes Que ahora los reposicionaré Estamos bastante bien Y tengo que reposicionarlos solamente Vale Vamos a jugar contra el bot Fijaos los escudos Este bot también está jugando a rebeldes Vale Ha hecho una Irelia rebelde Que inteligente tío Que inteligente Yo voy a hacer a la zona carry Y en el late Le voy a ganar por eso Ahora mismo no Porque no la tengo itemizada Pero luego en el late Si se lo voy a explicar En el late Si que se lo voy a explicar Ahora no Una lástima realmente eso Es que quiero enseñaroslo Quiero enseñaros a la zona carry Voy a seguir roleando un poquito De aquí no quiero a nadie Vale Este tío si lo quiero Este tío Ahora mismo si lo meto Me da Espadachín Tres Y crono dos Vale Con lo cual sería Subir de nivel Y meter a este señor Y además es una pieza brutal En mi front lane Vale Con lo cual lo quiero meter Este evidentemente Si la quiero coger Este ya no lo voy a coger Este la quiero al dos Cien por cien Este no lo voy a coger Vale Vamos a quedarnos así Ahora mismo Este lo vamos a descartar Esto lo vamos a descartar Me va a quedar así Voy a intentar simplemente Pues eso Subir a la zona Ahí se me ha olvidado Reposicionarlos tío Y ese Shen Lo tengo que meter Y no se por quien Ahora mismo eh Ese Shen Lo debería meter Cien por cien Ahora mismo No puedo quitar a Blitzker Porque me da peleadores Que es importantísimo No se Vamos a ver Vale Eso está ganado ya Con Jinx al dos Es que Jinx al dos Itemizada Me hace todo el carry También eh Pero la clave De esta composición En el late De verdad Es itemizar a zona Subir a zona al tres Itemizarla Yo no se si voy a poder hacerlo Pero lo voy a intentar Vale Vamos a ver De aquí elijo En la primera no En la segunda posición Y tenemos que me interesen O la lágrima O esta mierda Vale O el poder de habilidad Cualquiera de los dos Me vale Vale Ya coger la lágrima Está en coste tres Y quizás sea un poco más Difícil que te la dejen Vale Vamos a coger la lágrima Entonces ahora A zona le vamos a hacer Un serafín Que eso está ya OP Y le vamos a poner Poder de habilidad Un poquito Vale En plan En la vara Sin hacer ningún item más Y con eso ya va a empezar A tirar Va a empezar a funcionar Bastante bien Vamos a hacer La unidad de rebeldes ¿Cómo la reposicionamos? Pues yo creo que Sería algo así En plan así 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 Eh Así 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 Y así Vale Esto sería la célula rebelde Ahora mismo El poder de habilidad No 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 Que la cago Que flipas tío Casi hago un Luden En algo que no puede hacer Luden Vale Ahora sí Serafín empieza curando Poder de habilidad Para zona Ahora hay que ponerle Poder de habilidad Y seguir confiando en ella Ya vais a ver eh De verdad Y esto es una composición Muy clásica Para jugar rebeldes Vale Llevártelos a una esquina Ya digo Solo necesito subir de nivel Y meter a este tío Dos sinergias más Es un Además un Shenal 2 Me va a dar mucho tiempo Para que los rebeldes revienten Y bueno Vais a ver Contra los infiltrados Funciona que te cagas Las curaciones de zona Es la clave Vale aquí Se ha dado muchísimo tiempo Y mirad que de repente Les hemos partido la cara Vale Quiero que veáis Como se juegan rebeldes En general Lo que se itemiza Lo que no Vale Y me sigo guardando Este guante Porque este guante Si me solo una espátula De última hora Con él hago un rebelde extra Vale Y me puede interesar un montón Por mil cosas Por ejemplo Puedo hacer rebelde a este Shen Vale Quitar otro rebelde Que no me interese Como el Ziggs Ahora mismo Ziggs Me sobraría Si yo tuviera otro rebelde Vale También tenemos que meter El Aurelion En el late Vale Vamos a ver como lo hacemos De aquí no queremos Nada en principio Así que simplemente Vamos a subir de nivel Poco a poco Hasta el nivel 8 Meter al señor Shen Y lo que si me gustaría Es que me salieran más zonas Para conseguir subir La zona al 3 Vale Zona escala Bastante bien Vale Pero tampoco es algo Osea vamos a ver Contenerla al 2 Seamos realistas Está muy bien Pero si la subimos Al 3 Vale Ya son 4 objetivos A los que cura Que es una barbaridad Y la curación En vez de 150 Es de 200 Vale Es decir Es algo bastante Más serio Así que nada Vamos a ver chicos Si conseguimos también Ganar con la compo De rebeldes Quiero ver los daños El daño principalmente Se lo va a llevar siempre Jinx Vale En cuanto coja Take Downs Ahora tiene ya La velocidad de ataque Y ahora ya tiene Los disparitos Vale Ahí está Pero vamos Que la que mantiene La compo activa Para que Jinx Pueda llegar a escalar Eso Es zona Vale Ya os digo Itemizar a zona Chicos Que está completamente OP La estrategia oculta Se podría llamar Este video La estrategia oculta Que es itemizar A los healers Básicamente Vale Venga Vamos subiendo de nivel De aquí no quiero a nadie Podría coger a los yasos Pero es que Subir a yasos al 3 Si que me da bastante igual Osea 6 impactos En vez de 5 Me da un poco igual No le vamos a poner Ningún item Ni nada Con lo cual Honestamente Meter ahora mismo Meterme ahora mismo A ralentizar Por alguna manera Mi progresión económica Por tener más unidades En el banquillo Que no van a ser tan relevantes No me interesa Me interesa cuanto antes Pillar el nivel 9 Vale Y meter esas legendarias A tope Vamos a ver estos bichos Que nos otorgan Vale Jinx ya se mamó Mira otra lágrima Ojalá Otro poder de habilidad Es que ahora mismo Una lágrima No me entra tan bien La verdad Vale Ya casi a punto De subir igualmente Que podemos hacer Con esto Podemos hacer un Céfiro aquí En este señor Así de entrada En plan de Buenos días Y la verdad Es que la lágrima Osea Luden evidentemente Con curación no salta Con lo cual Vamos a obviarlo Y meterle más mana Es absurdo A no ser que haga un Sojin Que eso si lo podría hacer Vale Pero no se hasta que punto Me interesará De momento vamos a seguir así Y tenemos incluso un RFC Que podríamos usarlo En el late Para cualquier cosa Vale De momento vamos a guardar Estos ítems Y luego ya tomamos Tomamos decisión Vale Vale Otra vez curaciones De zona OP Jinx ya se mamó Una vez Ahora se mama Por segunda vez Y solo nos queda Fíjate Este tío tiene un morde Al 3 hipertanque Nos va a ganar por eso Porque Jinx va a empezar A matar de un toque Y a ese morde No hay dios Que se lo baje Buah Todavía no Luego en el late Si pero todavía no Vale Hemos subido al nivel 8 Con lo cual Podemos incluir A este señor En la composición Está bastante bien Tenerlo ahí Osea nos da Ya digo Spagachin 3 Y nos da El crono Vale Lo cual es interesante Para decir Ataque de Jinx Etcétera Podría intentar ahora Meter incluso El segundo pistolero Vale Al subir al nivel 9 Pero no se No se lo que me va a interesar Meter También puedo meter Místicos Y todo eso Vale De momento Vamos a ir subiendo De nivel No tenemos prisa Por rolear Ni nada Lo único Que no nos están saliendo Las zonas Mala suerte ahí Vale Venga zona Comienza a curar A la gente Es que es una barbaridad De verdad Grande Manu Te estás sipeado Porque casi sale TeamPay Tactics Mobile Si no queda nada De hecho cuando publique Este vídeo Ya habrá salido Casi seguro Muchísimas gracias Vale Puedo ganar Va a estar justo Que justito Lo hubiera eliminado Yo creo Lo hubiera eliminado Bueno 32 de vida Ojo porque el lobby Está muy close Podríamos irnos pronto De aquí Porque no nos ha salido Jinx De hecho estoy planteándome Si roleo O que hago Porque podría conformarme Con el nivel 8 Voy a No sé Voy a esperar Voy a esperar Podría conformarme Con el nivel 8 Y rolear Para buscar a zona Al 3 No voy a subir al 9 Voy a subir al 9 Seguro Me la juego Espero no perder Más rondas La verdad Quiero subir al 9 100% Entonces Graveamos por ahí También hemos sacado A itemizar a zona Que es súper importante Tienen estos Mucho daño Vale Este era el otro tío Que está jugando a rebeldes Vale Nos va a ganar ahora Tenemos que acabar De itemizar Y Jinx Es que Jinx El problema Es que cuando le salen Malos items Con el doble guante No hace tanto A ver Ha hecho 4.500 de año Pero es que cuando le salen Intems adecuados Jinx te parte la cabeza Con lo cual Pues no sé 18 de vida Voy a tener que subir De nivel más Rolear inmediatamente Otro serafín Tío Doble serafín No es rentable No me ha salido Un item de poder De habilidad Es que tengo que itemizar Ya realmente Wow Pues vaya mierda Vaya pedazo De mierda Tío No sé que coger Coger esto Vale Pues se me ha torcido La partida En los últimos momentos Entonces claro Ya tengo que itemizar Con esto Pues no puedo Itemizar a Sona Que era la gracia De este vídeo La verdad Entonces con esto Vamos a itemizar Al maestro Al Yasuo Yo creo Creo que voy a itemizar A Yasuo A ver Tengo que hacerlo ya Esto Para acá Vamos a itemizar A Yasuo Solo un RFC Y única Para esta señora No es óptimo Pero va a ser Evidentemente mejor Vamos a rolear Yo creo Es que no me da tiempo A subir Me voy a forzarlo Pero esto es una mierda Realmente Valkyria Spadachin No me va a interesar Jeans No me interesan Vale Aquí no me interesa Jo Que malas tiendas Tío Aurelion Si me interesa Evidentemente Vale Le vamos a dejar Aquí Mejor Venga Vamos a ver Si podemos ganar A estos otros rebeldes Otra célula rebelde Llevo 7 rebeldes Ahora mismo Con la Aurelion 7 rebeldes Con la Aurelion Vamos a ver Lo que hace Yasuo Con esos ítems A ver si Empieza a destacar Un mínimo Si se pone top daño Vale Mira ya de repente A los rebeldes Se lo hemos explicado De repente ¿Cuál es la mejor Célula rebelde? La nuestra ¿Qué quiero de aquí? Absolutamente nada No Si nada Vamos a ver Si tenemos un poco de suerte Este no me interesa Ahora mismo Evidentemente En esta compo Este tío Mola un montón Pero no le puedo meter En compo ahora mismo Tendría que quitar Espadachines Y no me interesa Celestial místico Podría estar bien O sea Estaría metiendo místico Tengo un rebelde de más O sea Puedo literalmente Hacer así Y estoy metiendo Místico Y estoy metiendo No Solo místico Vale Está bien Y sigo manteniendo A 6 rebeldes Con lo cual Este le mandamos A la mierda Vale Vamos a esperar Un PvP más A ver si con místico Aguantamos un poco más Vale La transición es buena Bajo mi punto de vista Molaría subir a Aurelio Mira Este es la prueba final Porque este es el tío Que nos reventó antes Del maldito morde Ahora lo bueno es que hemos Grabeado al Jhin Pero vamos a ver Ya el morde no aguanta tanto Igualmente ya ha subido A 50 Dios santo lo que aguanta Ese morde tío Vale Ya no existe el morde Vale Entonces ahora ya Espan comido Como ha cabido la cosa Cuando hemos empezado A subir de nivel Y la itemización de Yasuo Bastante interesante también Vale Un segundo carry Que nos va a ayudar De todas maneras La clave sigue siendo Sona Lo repetiré Aunque no lo hemos podido subir De verdad Si conseguís subir a Sona Este item está muy bien Pero no para Sona La verdad Porque es que Sona cura tío Entonces No O sea No sé El eco de Luden No rebota en nadie Creo Podemos probarlo Para A ver si no sale Pues nos estampamos Se lo podemos poner a A otro también Pero no sé Lo podríamos probar en En Sona Pero vamos que no creo No creo Vamos a ponérselo a otro Porque nos vamos a Se lo vamos a poner a Yasuo Yo creo eh Que nos vamos a estampar Si no Se lo ponemos a Yasuo Venga Vamos a ver Kein Danos un poco de pasta Un poco más de pasta 19 me quedo eh No voy a poder subir a Sona Al 3 tío Es una de las cosas Que más me hubiera gustado enseñar Se lo vamos a poner a este señor Creo que va a estar bien Pum Y seguimos roleando Vale Para mejorar lo que nos interesa De aquí nada De aquí nada De aquí este Evidentemente Y nada más De aquí nada De aquí nada Vaya mierda Vale Aurelion al 2 Habría que ponerle Items a Aurelion eh Pero claro Es que no tengo posibilidad De itemizar a Aurelion Ahora mismo O sea Tendría que vender a ese Yasuo Y no sería tan worth Realmente itemizarlo Porque claro No tiene ataques básicos Con lo cual Pero ahí quieres por ejemplo Un RFC Entonces no sé De momento me quedo así El eco de Luden No sé Se lo podríamos poner a Aurelion Yo creo Es que no sé Igual a ver Si me salen 3 Yasuo Lo cambio ¿Vale? Pero ahora mismo Es que Yasuo Con eso va a estar muy OP Yo creo Nada Pero es que no merece la pena Nada El Yasuo es mejor Vale Ya es top 4 asegurado Igualmente Vamos a eliminar a este Con lo cual Va a ser top 3 asegurado Y hay un tío Con 86 de vida eh Que creo que es el Del hipermorde Honestamente eh Creo que es el tío Del hipermorde Kaiser Otro Aurelion tío Es que ya Aurelion No le voy a subir A más eh O sea me gustaría Un maestro G Para subirlo y todo eso No sé Mi compo es definitiva Básicamente El tío que está Ah no 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 Es el de los rebeldes tío Claro Yo he ganado A su bot A él no le he ganado Lleva un Yasuo celestial Vale Lleva la Irelia rebelde Al 3 Buah Olvídate ¿Y cómo he ganado yo A este tío antes? Porque no tendría La Irelia al 3 Bueno a ver Si me toca con él Seguramente me elimine Vale Pero bueno Por lo menos ha servido Para ver A este si le podemos ganar Ya le hemos ganado antes Por lo menos ha servido Este gameplay Para ver cómo se juegan Rebeldes Vale Que es bastante interesante Buena Sen Ahí esquivando un poquito Venga hay que pegar Al morde ya eh Buenas curaciones de zona Repito Es hiper clave La zona con serafín Cura todo el rato Una barbaridad Chicos Aunque no lo parezca Cura todo el rato Infinito Vale Es súper importante No El morde me va a sobrevivir Ya matenlo Güey No soy el escudo No por favor Está ganada Está ganada Está ganada Está ganada Mira le eliminamos Top 2 Y vamos a porle Flys Que es como se llama Este tío Honestamente No creo que pueda ganar Bajo ningún concepto Seamos realistas El tío va súper fuerte Pero no sé Nada no me salió Es que tampoco me ha salido Vamos a ver Que tiene este señor Tiene a la Irelia Rebeldex La que vamos a gravear Yo creo Claro tiene la resistencia Mágica O sea tiene La garra También a Irelia Y tiene un Aurelion con Morelo Este es inganable Yo creo Aurelion al 2 con Morelo Vamos a probarlo Pero seguramente nos elimine Vale Por esa Irelia rebelde Que le ha salido al 3 Es una barbaridad Una épica al 3 Tío rebelde Teniendo espadachines No sé Me parece que está OP Pero bueno Se va a decidir ahora Vamos a ver Eliminamos allá uno Irelia ahora mismo Está en todo se va viendo Bastante bien Malphite ha aguantado Un montón ahí Pero no va a ser suficiente Me da a mi que esa Irelia No se la va a bajar Ni Cristo Ahora mismo es súper dura Y mete un montón de daño Y fijaos la paliza Que nos han pegado Nos van a eliminar Es GG Le ha salido al mejor Y bueno Pues poco más Espero que os haya gustado mucho Un saludo Y hasta el próximo vídeo Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!